¿Qué es la educación de la Universidad Central? Tienen el descuento también y están, digamos, están graduando de una universidad maravillosa como es la Universidad Central. En este momento tenemos tres muchachos dentro del convenio con estos descuentos muy importantes y vemos que realmente el precio que nosotros estamos pagando cada semestre por los muchachos es muy inferior a la calidad de educación que están recibiendo en la Universidad Central. Dar soluciones, dar la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!